Esta es una historia que nadie conoce sobre un guerrero legendario. Bardock, el padre de Goku. Poco después de que Goku naciera, Bardock, su padre, se había enfrentado a un grupo de grandes y poderosos enemigos. ¿Por qué diablos nos has atacado de esa manera? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajin siempre hemos estado bajo tus órdenes! ¿Por qué haces esto? Pobre ingenuo. ¿Ustedes los Saiyajin solo han sido utilizados? Simplemente quiero deshacerme de todos los Saiyajin. Junto con el planeta Vegeta. ¡Viserables! No queremos que aparezca ese legendario Super Saiyajin, o si no estaríamos en grandes problemas. ¡Será tu fin! ¡Muchachos, por favor, vean esto! ¡Será un gran espectáculo! ¿Pero qué? ¡Atención! ¡DRAGON BALL! ¡DRAGON BALL! ¡DRAGON BALL! ¡Viserable Freezer! Si mal no recuerdo, quedé involucrado en la explosión del planeta Vegeta. ¿En dónde estoy? ¿Este paisaje y el color del cielo estaré en algún lugar del planeta Vegeta? ¡Vaya! ¡Al fin ha despertado! ¿Quiénes son ellos? ¡Nunca había visto esa raza! ¡No tienes por qué preocuparte! ¡Mi nombre es Ipana y soy el médico de esta ciudad! ¡Es un placer presentarte a mi único hijo, Barry! ¡Realmente él fue el quien te encontró en el bosque y así pudimos rescatarte! ¡Este frasco que tiene mi hijo es la medicina ancestral del planeta Plant! ¿Planeta Plant? ¡Pero el planeta Vegeta solía llamarse así! ¡Sí! ¡Con esta medicina tus heridas sanarán pronto! ¡Las heridas están sanando! ¡Es igual al líquido de la máquina regeneradora! ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Acaso habré regresado en el tiempo? Disculpe señor, ¿cuál es su nombre? ¡No me agradan los niños! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso se tratará de...? ¡Ah! ¡Pasa por la dirección del pueblo! ¡Ah! 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 Escuchen bien, por el bien de sus vidas presten mucha atención, desde hoy el planeto plan será gobernado por el amo y señor Child, y al que no le guste lo mataré. Oigan, ustedes. ¿Quién eres tú? ¿Acaso pretendes desafiarnos? Pero qué idiota. ¡Llévela! ¡Elimínalo! Con gusto. ¡Maldito! Patético, ni sirven para entrenar. No confundan esto. Sus vidas no son asunto mío. Por ahora me quedaré cerca. Por ahora no tengo otra opción que quedarme aquí. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué no puedo recordar? ¿Qué pasó después de aquella gran explosión? ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Quién anda ahí? Disculpe, señor. ¿Puedo pasar? ¿Comida y medicina para usted? Yo no necesito eso. Ahora desaparece de aquí. Pero... ¡Cállate! Si no te vas, ¡acabaré contigo! Yo solo... lo dejaré aquí. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Oy! ¡No! 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 un niño tan raro todos los que no bardock ese es mi nombre señor bardock señor bardock señor bardock señor bardock señor bardock ya pasaron diez días desde que toby y ya vida dieron su reporte cierto sí sí señor child y debido a esa situación hemos pensado que probablemente fueran atacados por alguien en aquel planeta vaya acaso habrá alguien que se atreva a desafiarme es un poco tedioso tener que lidiar con esa clase de sujetos pero será una ocasión para que yo el gran child pueda divertirme y y y y y y y ahora estarás mejor tus heridas sanarán pronto gracias vaya esa medicina es muy famosa y ustedes quienes son somos la policía espacial y nos encargamos de mantener la paz en el universo hemos venido en busca de dos criminales que huyeron hacia este planeta los han visto dicen dos criminales así es nosotros los estamos siguiendo ya no se preocupen por esos dos criminales bardock los derrotó con que bardock es un sujeto con una fuerza impresionante y acabó con ellos en un instante oh eso es perfecto a nosotros también nos gustaría agradecerle ¿dónde está? bien ya estoy mucho mejor señor bardock ¿tú? unos sujetos muy sospechosos vinieron a la ciudad no me interesa pero lo están buscando a usted señor bardock ¿a mí? lucen aterradores y tengo un mal presentimiento sobre ellos ¿qué fue eso? seguramente son ellos señor bardock por favor salve a las personas del pueblo por favor por favor a este paso todos morirán señor bardock por favor señor bardock se lo ruego ese no es mi problema señor bardock por favor salve a las personas del pueblo y también a mi padre apártate señor bardock se terminó su tiempo el juego de policías espaciales se terminó nos mataremos a todos y tú nos engañaste es mucho más divertido hacer sufrir a la gente quien pensaba todo lo contrario de nosotros ¿no lo crees? eres un maldito por cierto la medicina que usabas ahora quiero que me entregues toda la que tienes jamás 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 se la daría a alguien como tú seguro entonces ¿qué remedio? vaya tonto se atrevió a desobedecer las órdenes el señor child ¿Bardock? ¿Bardock? ya veo tú eres el sujeto que mató a Toby y Giavira ¡Freezel! 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 ¡Freezel ¡Freezel! ¡Fachá! Pero.. que poder.. como se atreve un insecto como tú a enfrentarse a alguien tan fuerte como yo ¿ quien te crees que eres? Llevas mucho tiempo diciéndome Freezer, Freezer, no te lo perdonaré. ¿Acaso no sabes quién soy yo? Soy el pirata más poderoso del espacio, el Capitán Child para ti. ¿Kild? ¿Tú no eres Freezer? Si esto es el pasado, entonces él no es Freezer. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¡Séptate ahora! ¡Papá! 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 ¡Paldición! Vaya, veo que te sigues resistiendo. ¿Por qué no te das por vencido, Insecto? Bueno, es hora de hacerte desaparecer. ¡Déjalo! ¡Deje de paz al señor Bartok! ¡No te acerques, niño! ¡Pero qué familia más molesta! ¡Muere! ¡Berry! ¡Qué molesto! ¿Qué se cree esa sabandija al interrumpirme? ¿No lo crees así? ¡Maldición! ¿Con qué aún puedes moverte? ¡Soy una vergüenza! ¡Si tan solo... ¡Tuviera un poco más de poder! ¡Aquel momento también! ¡Aquel momento también! ¡Aquel momento! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! ¡Cbey! ¡B Estados Unidos, no le ent verl streams! ¡Gol! ¡Acaparé contigo! ¿Tú acabarás conmigo? ¡Buen chiste! ¡Gol! 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 ¡Gol ¿Qué es este poder que está surgiendo de mí? ¿Qué pasa? ¡Luz es diferente ahora! No te perdonaré por nada de este mundo. Ni te emociones solo porque tu cabello cambió de color, ¿lo entendiste? Nada ha cambiado, aunque luzca diferente. Sigue siendo un insecto. ¿Qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién demonios eres tú? Yo solo soy un Saiyajin. ¿Un Saiyajin? ¿Estás preparado? ¡Maldición! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Yo soy el pirata más poderoso del espacio, el Grand Child! ¡No permitiré que exista alguien mucho más fuerte que yo! ¿Cuánto tiempo más estarás diciendo tonterías? ¡Muere junto con este planeta! ¡Toma esto! ¡Aquí el que morirá serás tú! ¡Aquí el que morirá serás tú! ¡Muere junto con este planeta! 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 ¡Muere junto Señor Child, comuníquense con el clan, que se cuiden de un saiyajin que cambia su cabello color dorado. Finalmente Child fue derrotado por Bardock. ¿Será este el inicio de la leyenda del super saiyajin? Eso no podemos asegurarlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.